Bienvenidos, mi nombre es Katia Bazán y el día de hoy vamos a preparar un shot de jengibre para aumentar nuestras defensas ahora que viene la época de invierno. Vamos a necesitar un poco de miel de abeja cruda, polvo de pimienta cayena, polvo de canela, un limón completo, un poco de agua y nuestro ingrediente principal que es el jengibre. Opcional podemos utilizar un poco de ajo, vamos a utilizar el limón completo con todo y cáscara, lo podemos partir para que sea un poquito más fácil de licuar. Vamos a agregar la canela, un poquito de pimienta cayena, estoy hablando de una pizquita o una cucharadita porque sí pica mucho, agregamos una cucharada de miel, unos 3-4 centímetros de jengibre fresco, agregamos agua, aproximadamente media taza. Yo lo recomiendo, podrían tomarlo unas 3 veces a la semana por las mañanas porque el jengibre aparte nos da mucha energía. Mi nombre es Katia Bazán, nos vemos a la próxima y no olviden escribirnos en nuestras redes sociales. ¡Salud!